Ya se encuentra completamente disponible Windows 11, la Will 22557 para el canal Dead. Y déjame decirte que trae demasiadas novedades muy interesantes, entre ellas la de arrastrar y soltar. Sí, finalmente ya tiene esta característica. Vámonos con ese intro y comenzamos. Muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a su cuenta refutable de información de noticias en torno a Windows. Déjame decirles que sí, en esta semana hay demasiadas noticias. Me falta por destacar una actualización para Windows 10, también Chrome OS Flex. Pero estas noticias la opacó esta gran novedad y es que se lanzó Windows 11 Insider Preview Build 22557 para el canal Dead. Y viene cargada con demasiadas novedades. Pues sí, vamos a irnos de primera instancia porque ya se pueden crear y seleccionar carpetas en el área de aplicaciones ancladas en el inicio. Sí, han escuchado las peticiones para poder personalizar los pines de inicio, poder organizarlos ahora con carpetas. Por lo que han presentado la primera versión de carpetas en esta compilación. Simplemente hay que arrastrar una aplicación encima de otra para crear una carpeta. Puedes agregar más aplicaciones a una carpeta, reorganizar aplicaciones dentro de una carpeta y eliminar las aplicaciones de una carpeta. Hay que estar atentos a las próximas mejoras que la van a añadir a esta función. Y bueno, por otra parte presentaron no molestar y enfoque. Han reinventado las experiencias de enfoque en Windows y ahora no molestar facilita el silenciado en las notificaciones. Entonces, Focus básicamente es una nueva experiencia que permita a todos permanecer en el momento y minimizar las distracciones en la PC. Puedes ayudarte a mantenerte en el camino, en el enfoque. Y bueno, este enfoque se integra con la aplicación de reloj para otras herramientas. Que esto ya se había visto antes con el temporizador de enfoque y música relajante. También, por ejemplo, no molestar. Ahora es más fácil que nunca silenciar los banners de notificaciones con no molestar. Cuando esté listo para ver notificaciones, pues podrás encontrarlo ahí en el centro de notificaciones. Siempre tienes el control de tus notificaciones. Esto es muy claro en configuración, sistemas y notificaciones. Y de hecho, puedes configurar reglas para activarlas de manera automática el apartado no molestar. Por ejemplo, puedes configurar no molestar para que se active de manera automática fuera de tu horario laboral. Así es que esto se puede ahí personalizar. Y bueno, también sacar que lo destacan enfocar. Es fácil comenzar a enfocarse directamente desde el centro de notificaciones. Hacer clic en la hora y la fecha de la barra de tareas. Hay que abrir el centro de notificaciones, seleccionar la cantidad de tiempo para la sesión de enfoque. Y ahí darle iniciar en el enfoque. Lo que estarías viendo es la sesión de enfoque en curso con el distintivo de la barra de tareas desactivado. El temporizador de enfoque en pantalla y no molestar ahí encendido. Así es que cuando inicias una sesión de enfoque, la insignia de la barra de tareas se apagará. El parpadeo de las aplicaciones en la barra de tareas se apagará. Aparecerá un temporizador de enfoque en la pantalla y se encenderá no molestar. Ahora, focus en Windows Stegra con las sesiones de enfoque de la aplicación de reloj. Algo que ya se había destacado desde hace un buen tiempo, pero que ya está llegando de manera completa a esta build. Para que puedas reproducir música relajante, ver listas de tareas en Microsoft To Do también. Así es que todo esto lo podrías realizar ahora ya mismo con esta build 22557. Y bueno, también por otra parte, subtítulos en vivo si han llegado ya de una manera completamente estable. Los subtítulos en vivo ayudan a todos, incluidas las personas sordas o con dificultades auditivas, a comprender mejor el audio al ver los subtítulos del contenido hablado. Los subtítulos se generan automáticamente en el dispositivo a partir de cualquier contenido con audio. Los subtítulos se pueden mostrar en el apartado superior o inferior de la pantalla o en una ventana flotante. Y de hecho, la ventana de subtítulos se puede cambiar de tamaño y a la vez modificar la apariencia, poder personalizarlo. Se puede incluir audio en el micrófono, lo que puede ser útil durante las conversaciones de personas. Destacar, importante, que los subtítulos en vivo de momento admiten contenido solamente en inglés. Entonces, vámonos con lo siguiente porque se mejora el acceso rápido en el explorador de archivos. Y es que está implementando una actualización de la vista de acceso rápido en el explorador de archivos. La compatibilidad con PintuKit Access que se ha ampliado de solo admitir carpetas a admitir ahora también archivos. Los archivos anclados se muestran en una nueva sección arriba de archivos recientes en el acceso rápido. Sin duda, eso también es una gran mejora. Y bueno, ver el almacenamiento de OneDrive en el explorador de archivos. Hacer una copia de seguridad de tus archivos y administrarlo en el almacenamiento de la nube. Es importante para la seguridad. Y bueno, para ayudarte a mantener el control sobre el consumo de almacenamiento y garantizar que tus archivos se sincronicen, han agregado la integración de OneDrive en el explorador de archivos al explorador de las carpetas de OneDrive. Ahora puedes ver el estado de sincronización y el uso de la cuota sin tener que salir del propio explorador. Así es que se ha añadido. Por otra parte, hay nuevos gestos táctiles. Es que esta compilación incluye 5 nuevos gestos táctiles para que sea más fácil y rápido navegar por Windows 11 en una PC por medio del toque. Desliza con el dedo en el centro de la barra de tareas para invocar el menú inicio y desliza hacia abajo para descartarlo. Deslizar entre fijadas y otras aplicaciones y recomendaciones y es que también puedes deslizar de derecha a izquierda desde fijas para acceder a todas las aplicaciones y de izquierda a derecha para volver a fijarlas. También puedes inclusive deslizar con el dedo desde la parte inferior derecha de la barra de tareas para invocar la configuración rápida y deslizar hacia abajo para descartarlas. Ha actualizado la animación cuando se desliza para invocar y descartar el centro de notificaciones desde el borde derecho de la pantalla para que responda mejor y siga a lo que es tu dedo. Y también en aplicaciones y juegos táctiles de pantalla completa, por ejemplo en solitario como se observa en la imagen, se observa una pinza que aparece si deslizas el dedo desde los bordes de la pantalla. Característica también añadida. Por otra parte, vámonos con las mejoras en los diseños del SNAP y es que han agregado una nueva forma de ajustar ventanas de diseño instantáneo que funcionan maravillosamente con el tacto del mouse. Puedes ya probarlo, simplemente arrastra una ventana a la parte superior de la pantalla para revelar los diseños instantáneos. Suelta la ventana en la parte superior de una zona para ajustarla y usa la asistencia instantánea para terminar de crear tu diseño también implementado. Vámonos con lo siguiente porque hay muchas novedades interesantes, recomendaciones y ajustes de energía más sostenible, los valores predeterminados de suspensión y pantalla apagadas se actualizaron para reducir el consumo de energía y las emisiones de carbono cuando la PC está inactiva. Entonces, ahora se proporciona recomendaciones de ahorro de energía para ayudar a reducir las emisiones de carbono para aquellos que estén en el modo de reposo. También hay más mejoras para navegar por la web en Microsoft Edge con el narrador, así es que esto también lo puedes implementar. Y bueno, también por ejemplo, el modo de eficiencia y rediseño del administrador de tareas que han actualizado el diseño del administrador de tareas finalmente para que coincida con los nuevos principios de diseño de Windows 11. Esto incluye una nueva barra de navegación estilo hamburguesa y una nueva página de configuración, una nueva barra de comandos en cada página de acceso a acciones comunes. También directamente el tema oscuro que llega al administrador de tareas, esto ya lo habiendo probado, ya se había sacado antes, finalmente llega en la web 22557, algo que sin duda se agradece. Y en abril pasado experimentaron con una función llamada modo ecológico, esto venía ya desde Windows 10 en el administrador de tareas. Finalmente mira, ya lo traen aquí a Windows 11, el modo de eficiencia, esta característica es útil cuando se observa que una aplicación consume muchos recursos y desea limitar el consumo para que el sistema le dé prioridad a otras aplicaciones, lo que va a conducir a una capacidad de respuesta más rápida en primer plano y una mejor eficiencia de energía. Esto también sin duda se agradece, por eso es lo que digo que es una gran build 22557, por lo tanto ahí estaría destacada esta parte. También presentan un nuevo módulo de PowerShell para proporcionar funciones relacionadas con el idioma. Ya después de esto tendríamos algunos cambios y mejoras en la barra de tareas, por ejemplo ya llegó, ya está aquí, arrastrar y soltar, ahora es compatible con la barra de tareas de Windows 11, ya podemos arrastrar y soltar rápidamente archivos entre ventanas de aplicaciones, pasando el cursor sobre la aplicación de la barra de tareas para atraer las ventanas en primer plano. Algo que nunca debieron quitar, bueno para los insiders que usen Microsoft Teams para el trabajo y escuela, que usen compartir cualquier ventana de la barra de tareas, han agregado un nuevo indicador visual a la barra de tareas que indica que la ventana se está compartiendo. Esto es prácticamente ya un poco antaño, pero ya lo han agregado aquí puliendo esta función. También en la PC con más de un perfil de color podrás agregar una configuración rápida para cambiar fácilmente entre estos dos modos. En una instalación limpia, el botón del perfil de color no debe de fijarse de forma predeterminada, pero puede aparecer en las actualizaciones. También cuando omitas logo de Windows más la CAD de tu PC, aparecerá un icono de CAS en la esquina inferior izquierda de la barra de tareas para mostrar que se está transmitiendo. Así es que eso también es fundamental en MicroSteam. Y en la Wii 22543 han actualizado el indicador de carga de la batería para usar un rayo en lugar de un cable de alimentación. Esto aborda los comentarios de que no era posible ver niveles de carga más bajos de un vistazo porque estaban ocultos por el cable. Así es que ahora ya se ha solucionado. El explorador de archivos ahora mostrará vista previa de los elementos dentro de las carpetas. Esto también me agrada demasiado porque era algo molesto de que no se viera la previsualización al compartir un archivo local en el explorador de archivos con Outlook. Ahora se puede redactar un mensaje de correo electrónico directamente desde la ventana para compartir sin tener que ingresar directamente a Outlook. También se agradece. Búsquedas de aplicaciones y configuración en el cuadro de búsquedas de Windows en la barra ahora es más rápida. En las ventanas han actualizado las imágenes en los grupos de instantáneos para incluir el fondo de escritorio para que sea más fácil diferenciar los grupos de ventanas normales. Esto también sin duda se ve algo estético. Están actualizando la animación de transición que muestra pasar de un estado de ventana ajustado a otro. A algunas ventanas usan la asistencia de ajustes, pero ahora ya está completamente funcional. Y girar tu dispositivo entre la orientación vertical y horizontal es más ágil y ahora más receptivo en Windows 11. Han reducido la capacidad de sonidos de notificación que se reproduce cuando se conecta y desconecta bases y monitores. También algunos cambios en opciones de ajustes del sistema. En el narrador ahora se proporciona una voz natural masculina llamada GUI, presentando nuevas voces naturales para el narrador en la compilación 22.543, pero mejorándolas en la 22.557. Escritura por voz, también mejorando ciertas frases. Acceso por voz de igual manera. También en ciertos gráficos también se ha mejorado la actualización dinámica. RR en portátiles con pantallas de 120 Hz. Bueno, algunos otros aportes en los que han estado trabajando en el IMA del diseño pequeño de teclado táctil. Por ejemplo, se actualizaron algunos de los emojis en función de los comentarios, incluido el emoji de sonrisa con lágrima, el emoji de Sakura y emojis de corazones de colores agregados. Se agregaron otros emojis de igual manera y ahora Windows 11 es compatible con el idioma húngaro. Y bueno, hay otra lista de ajustes prácticamente vagos. Otros cambios, por ejemplo, que han actualizado el control flotante de accesibilidad de la pantalla de inicio de sesión para alinearlos con los principios de diseño de Windows 11. Los expertos van a notar el material de Mika, que se ve en ciertas superficies de la barra título. Por ejemplo, el cuadro de diálogo al momento de darle en ejecutar. Ahora utiliza Mika y también básicamente algunos estándares de seguridad ya estaban obsoletos. Ya no permitirá Windows 11 conexiones de estos tipos, el que es el kit y el wet. Y bueno, también similar a la edición de Windows 11 Home, la edición de Windows 11 Pro ahora requiere conectividad a Internet para la configuración del dispositivo. Ciertos arreglos, ciertas soluciones a explorador, a básicamente lo que son de manera general al inicio. Se han agregado algunos ajustes en búsquedas, algunas correcciones en búsquedas. Esto ya lo podrás estar encontrando de manera general en el blog oficial de Windows. Hay también problemas conocidos, prácticamente complace anunciar otra función, que es la de Your Phone, que ya la había sacado antes. Para aquellos que usen los dispositivos Samsung, ahora pueden disfrutar de más continuidad al pasar de un teléfono a la PC. Con la última incorporación se puede acceder fácilmente a las aplicaciones utilizadas recientemente desde un dispositivo Android a la PC con Windows. Esto ya es posible. La función ahora está disponible para los usuarios de Windows Insider en todos los canales Insider con dispositivos Samsung seleccionados. Habría que ver la lista de cada uno de ellos, que prácticamente estará apareciendo ahí en el apartado de esta sección. Y bueno, de ahí en fuera, pues algunos cambios totalmente, prácticamente ya no tan relevantes. Pero de igual manera, blog oficial de Windows Insider en el canal Dead, abajo ahí en la descripción. Y bueno, finalmente estas serían todas las novedades. Muchísimas, demasiadas y grandes novedades que han llegado directamente al canal Dead el 16 de febrero. De la mano de la gran actualización que se lanzó para todos los usuarios en el canal estable. Así es que ya lo sabes. Como siempre, recuerda suscribirte a este canal. Ya está completamente. Si eres del canal, Dead, ya sabes, Will 22557 en configuración, en actualización y seguridad. Ahí en el apartado localizarla y poder instalarla. Ahora sí me despido. Nos veremos hasta la próxima. Más resultados fuera. Peace out. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!